En este video voy a sacar un trofeo platino de 100 dólares Y les voy a mostrar la diferencia entre esto ¡Mueran hijos de super! Y un platino de 10 dólares Empezando con el trofeo platino más barato que pude encontrar Es este wey, es este Este juego me costó la modesta cantidad de un dólar Básicamente este juego tiene varias secciones con bastantes niveles en cada uno Y nuestro propósito será llevar el pato hacia donde se encuentra el huevo dorado Pero obviamente esto no estaría tan fácil Ya que no podremos ir en línea recta Sino que tenemos que jugar con la gravedad Para así hacer que lleguemos al huevo Tenemos cuatro secciones de mundo El bosque, subterráneo, las montañas y la ciudad Voy al primerito wey, yo creo que a su perra madre Yo espero wey que para el plenaria no tenga que hacer todos los niveles Porque no me imagino que, bueno yo espero que no todos los niveles estén así Y coge el huevo para completar el nivel Ok, ok, twisted Nuestro primer trofeo wey Cambia la gravedad por primera vez Oh, a su perra madre De primeras no debería ser tan difícil Bueno, segundo trofeo wey Free chicken wey Eh, muere por primera vez Bueno, trofeos facilitos De todos modos esto va a ser muy fácil Es así que mi aventura había comenzado Y poco a poco este juego se empezó a dificultar cada vez más Llegando el momento donde tenía que usar todas mis habilidades e inteligencia Para lograr hacer llegar el pato al huevo dorado Aquí no sé por qué como que es conveniente ir así Si me puedo tirar wey No, no me puedo tirar Creo que, creo que no hay timing Creo que no hay timing O sea, ¿sabes? O sea, mi plan era no Pues me voy full abajo A ver así Así Ah Ok No Es que según yo sí se debería poder Mira qué pixel Sí debe haber un pixel así todo nacote wey En el que me deja ir abajo Lo voy a intentar dos veces más No, no No puedo wey Sí se tiene que hacer de esta manera Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Espera, espera, espera Porque aquí ya es donde cambia No seas mamón wey Ya, ya, ya lo logré, lo logré Cuidado esa canción wey Ojo farmer Bueno, por tener 10 huevos Algo me suena, eh Sí Consigue 10 huevos de oro maestro Yo creo que con llegar arriba Ahí está Fucking shit wey Ok, ok Acá hay un movimiento más difícil Uuuu Ay, cabrón Ustedes No No, es mejor arriba Es mejor arriba Fácil wey Fácil Carta pillar wey Ah no, caterpillar Eh, descubre al caterpillar Que está raro ¿No? ¿Qué es esa madre? Cuatro wey Estoy cerca O sea, mira Ya tengo un tercio wey Ya tengo un tercio Esto me huela Que va a ser super pan comido wey En buen plan, eh Los niveles cada vez Se tornaban más complicados Y justo cuando creí Que no habría más sorpresas Apareció un nuevo jefe Estoy haciendo muy bueno wey Gardener Ok, ok Yo digo que es alta referencia A plantas contra zombies Sí, descubre a la planta Que dispara Facilito Ahora bajamos Regresamos Aquí no me va a permitir Hacer ese movimiento mamalón Que tenía No, corre Abajo Así No, seas mamón Aprendimos una lección Import Aprendimos una lección Importante wey Ya vimos Qué es lo que pasa Ah ¿Sabes qué pienso? Que fue por la posición Que agarré No O sea, es por la posición Que agarro Eso O sea, me lanza Del lado contrario Hacia abajo Calculamos Le damos Oh Oh, ladrón de huevos Recoge 20 huevos de oro Ahí la llevo Ahí la llevo papito Ahí la llevo Ahí la llevo Estoy cerca wey Estoy cerca Ahora sí ya estoy a la mitad Ya la entendí Lo debo de tomar horizontalmente Ok Ok Ah Ok, lo entendí Lo entendí Lo entendí Era una puta trampa wey Butterfly Descubre a las mariposas chiquis Para este punto Ya nos encontrábamos Muy cerca Del trofeo platino Y tal parece Que ya me había adaptado A las mecánicas del juego Poco a poco Iba desarrollando Más games En este videojuego Por lo que pronto Conseguí el trofeo Egg Hunter Por haber conseguido 30 huevos dorados Ay, cabrón Nah, facilito Facilito Hacia arriba Ay Hacia abajo No, wey I am better, bro I am better Su puta madre ¿Qué onda con esto? Ah, wey Pinche disparo Naco, wey ¿Qué fue eso? Ok, hay pinchos arriba Era lo que quería averiguar Esa sí era una de las cosas Que quería averiguar Uuuuu Soy bárbaro, brother A ver, aquí debe haber algo, ¿no? Ok, el hitbox no está tan chingado Como yo No mames No, casi Sí, sí Tiene que ser perfecto Como puedo seguir estando en el aire Tiene que ser perfecto, wey Uy No mames I am better, bro Ni siquiera sabía que eso estaba de ese lado Yo confié Yo confié Eh, Hunter Me coge 30 huevitos ¿Dónde está aquí? Ok Ok Vale, vale, vale Esto creo que no es tan Ay, wey Bárbaro, eh Bárbaro Scott Finaliza El mundo de De los árboles No me acuerdo cómo se llama Una vez conseguido este trofeo También hemos saltado a la siguiente fase de los niveles En donde aparte de que cambia la localización También cambian los enemigos Pero la dificultad de los niveles Cada vez empeora también Hasta el momento vamos bien, wey 9 de 12 Ya debería estar a puntito, ¿sabes? No mames ¿Por qué hice eso, wey? ¿Por qué hice eso, wey? ¿Me explicas por qué hice ese movimiento, wey? ¿Me explicas por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi conciencia dijo, wey? Ese movimiento es got Fucking shit, wey Nah, fácil, wey Fácil Fácil, wey Bad Facilito Descubre al bad, wey A los A los pinches murciélagos, wey Para este punto Solamente había un trofeo Entre el platino y yo Y era el trofeo Get 50 Golden Eggs Considerado el trofeo Más difícil de este juego Por lo que enseguida Tomé mi control Tomé mis pastillas Para la esquizofrenia Y decidí acabar Con todos los niveles restantes Como justo estaba en medio No me O sea, me Me lo contó, ¿sabes? Como que yo lo quise tomar El 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 cambio de gravedad, ¿sabes? Ojo por conseguir los 50 huevos Y con esto Tuvo que haber sido Trofeo Platino De Dog, wey Pues mira No te voy a mentir, wey Que es un trofeo Bastante simple Y no esperaba mucho Para el juego de Un dólar, wey Pero La verdad Está entretenido Y me faltaron Un montón de niveles O sea, me faltaron Un montón de niveles Una barbaridad O sea, mira Vamos a ver, wey Mira, hice 50 De entrada hice 50 niveles Pero listo Quedó, wey El primer juego, wey Ya quedó Por fin El primer juego, wey Después estaremos viendo El platino De 100 dólares Pero antes Pasemos al de 10 Y probablemente Este fue el platino Más tedioso De todo el video Ya que principalmente Debemos obtener Todos los coleccionables De todos los niveles Y obviamente Esto no es tarea tan fácil De entrada Por el sistema De controles Pero vayamos por partes Para lograr conseguir Este platino Debemos dividir Los trofeos En 3 partes Los de historia Los misceláneos Y los coleccionables Una vez iniciada La historia Debemos de controlar A vos Soy la señora Nesvin E ir en búsqueda De nuestro primer jefe Team Robot Ya están rojos Ya están rojos Ya nada más Tengo que tener paciencia No lo había pensado No lo había pensado Ok, ok Creo que si lo tenía Que dejar presionado Campeón de la arena De cartón Derrota al Team Robot Continuando con la casa De Andy Debemos dirigirnos A la cochera Para buscar a él Ese carro Y esto para hacer Una carrera contra él Pero aquí hay un pequeño Trucazo En el que si saltamos Arriba del carro Y hacemos esta especie De salto Nos estará contando Como si hubiéramos Dado las vueltas Completas Por lo que enseguida Conseguí el trofeo Ojo El guardián espacial Más rápido del pueblo Facilito Aún así Ok Dos trofeos Cuatro por ciento Apenas llevamos En este nivel Para conseguir Todos los coleccionables Debemos de encontrar Todas las ovejas De Bopip Y esto en realidad No es tan complicado Ya que en mi travesía Por este nivel Logré encontrar A las cinco ovejas Por lo que la última Que me hacía falta Era la de la cocina Por lo que una vez Conseguí la última oveja Debía dirigirme con Bo Y reclamar Mi nuevo trofeo Desaubos la gear Pasador de medio tiempo Enseguida ya me encontraba En el siguiente nivel Y lo primero que hice Fue conseguir el trofeo No podrás salir Este trofeo Es muy fácil de conseguir Ya que simplemente Debemos meternos en cemento Durante unos segundos Para conseguir el trofeo O que no No podrás salir Era el trofeo Que te decía Pero tengo muy poca vida Justo delante de mi Volví a encontrarme Con R.S.C.A.R. Y aquí debía de conseguir El trofeo No es justo Este trofeo Consiste en ganar Esta carrera Sin usar las Rocket Jet Bots Y esto es más fácil De lo que suena Ya que mientras vamos En la carrera Cuando intenta acelerar Si nos ponemos Enfrente de él Esto ocasionará Que choque Y tenga que detenerse Unos segundos Y si llegamos a fallar Aún tenemos el rebobinar No es justo Me la pelé Y ahora me tenía Que enfrentar Al jefe De este nivel El Surf Kite No sabes Cuanto me costó Subir No Dios Se alocó Eso Perra Es solo Una cometa Un nuevo Trophy Antes de finalizar Con el nivel Tenía pendiente Los coleccionables Pero en este caso Debemos de buscar A las tropas Del sargento Aún no lo encontré Apenas iniciar el juego De los agujeros Del suelo El segundo Lo encontré En un columpio El tercero En el patio De la piscina Al cuarto Arriba Del gran árbol Y el último Soldado Se encontraba En una canasta De ropa Donde para llegar Debemos de saltar De tendedero En tendedero Vámonos Wey Eso wey Un buen soldado Nunca deja solo Un compañero Ostras Ahora debía de continuar Con el siguiente nivel Para enfrentarme Al jefe Del vecindario Y este En lo personal Es el jefe Más fácil De este juego Lo único Que debemos hacer Es quedarnos Bien quietos Ponernos en primera persona Cargar bien duro El disparo Y esperar a que el desgraciado Se ponga en nuestra mira Una y otra vez Hasta acabar con él Este nivel Es muy fácil Wey Solamente tengo que romper Este Destruir este helicóptero Este helicóptero Este avión Wey Eso wey Facilito Brother Bombardeo aéreo Por derrotar Al jefe Del vecindario Perfecto wey Después de haber vencido Al jefe Debía dirigirme Al nivel Del patio De construcción Y rápidamente Me dirigí Al cuarto De pinturas Ya que aquí Debía conseguir Los tres colores Que estarán En el cuadro Para conseguir Un trofeo One more Explora tu lado Creativo Soy muy bueno Wey Y en eso Ya me tenía Que enfrentar Contra Jack Hammer Y la chequemame Porque ya nos vamos A enfrentar Al jefe De este nivel Hay que hacerle Un lío Montepío Creo que donde más Se confunde Este wey Es en En los cruces ¿No? En un plan Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Que tengo el ángulo Wey No mames Mickey Evans Se quedó a nada Wey Pinche complicado Controlar a primera persona Eso wey Martillo neumático Antes de terminar Con este nivel Debía buscar Todos los coleccionables Y en este caso Se trataban De los tickets Que son como unas papas Pero con un outfit De chambeador Ah Y hablar con Este sujeto Wey Perfecto Eso baby Y me da Una ficha Genial Los encontraste Y se supone Que ahí ya tuve Que haber acabado El nivel Continuando con la historia Ya me encontraba En el nivel De los callejones Y justo cuando Me encontraba Cerca del mercado Recordé que había Un trofeo Relacionado Con conseguir Una ficha En el basurero Pero para llegar Ahí debía Antes completar Un parkour Hijo de su puta Madre Wey Uy No mames Hostia puta Wey Ay Se me había olvidado Wey La basura De un juguete Es el tesoro De Buzz Ahora debía Continuar Hasta encontrarme En un callejón Lleno de agua Donde mi principal Objetivo Era saltar Por todas las hojas Que se encontraban Y mientras hacía esto Conseguí una vida extra Lo que me arrojó Un nuevo trofeo Ahí está Primer plantita Segunda plantita Oh al infinito Y más allá Espérate Por tener nueve vidas Y enseguida También conseguí El trofeo Croac Croac Eso Era este El que quería Croac Croac Wey Porzata Sobre todo Las Enufares Del callejón Ok Poquito después Ya me encontraba Con el jefe Más difícil De este juego El monstruo limoso Y digo esto Ya que me costó Un montón de tiempo Mira que intentaba De muchas formas Derrotarlo Pero en verdad No entendía Cómo hacerle Estuve dando Dando Y dándole Y tal parece Que nunca le bajaba vida Ok Me voy a enfrentar Contra Slime Wey El jefe Slime Se supone que este jefe Es muy fácil Ok Creo que me está haciendo Extra Extra pija Facilito Esa madre En serio me dio No le he quitado Nada wey No le he quitado Nada wey Oh my god Adiós Ah Ya le entendí Es antes de que salte Palió harta madre Wey Lo voy a tanquear Wey Ojalá no me haya dado Que mamada de jefe Es que no le entendía Te lo juro que no le entendía Que mamada de jefe Wey Empiezo en el callejón Una vez hemos derrotado Al monstruo Es hora de ir Al siguiente nivel Pero con el propósito De una vez ir A por el otro jefe El dinosaurio Y no es tan difícil Haz de cuenta Que solo te vas siguiendo Y tú debes de solamente No caer en la sustancia verde Que estará en el suelo Y una vez lo hemos derrotado Conseguimos el trofeo Ah Ya vi que pedo Ya vi que pedo Es que todo le tenía ácido Wey Haz especial Atento Era momento de ir A por el trofeo Carrera Vitaria Para este trofeo Debemos hablar con el pollo Que estará al fondo del pasillo En donde nos retará En una carrera Y nosotros debemos lograr Llegar a la ficha Antes de que se termine el tiempo Ay no mames A uno wey Carrera Vitaria Tu madre wey Pensé que no la hacía Por un minuto Por un minuto Si sentí que no la armaba Wey Enseguida me dirigí Al cuarto de los gabinetes Porque arriba del todo Se encontraba una ficha La cual al conseguirla Me daría un nuevo trofeo Oh que bueno wey Premios sin archivar Que bueno wey Una vez que hemos conseguido La última ficha No hay nada más que hacer En ese nivel Por lo que era hora De ir al siguiente Y ahora me encontraba En la juguetería Donde lo primero Que debía hacer Era ir al juego De la garra Y fracasar tres veces Para conseguir un nuevo trofeo Y después de eso La fecha que se encontraba Dentro del juego Ese Este juego está arreglado Listo Este era el trofeo Que necesitaba wey Es que no lo entendía Muy bien Una vez completo El minijuego Era momento de iniciar Una nueva carrera Pero esta vez Era contra el platillo volador Y esta carrera Si te recomiendo Que tengas un poquito De práctica al rebobinar Ya que al inicio Se me había olvidado Que eso existía Pero una vez que lo dominas Esta carrera Es muy fácil Eso baby Eso wey Ya toda marcha 20 de 39 Estoy muy cerca Muy cerca Una vez con la fecha En mis manos Era momento de enfrentarme A Buzz Lightyear Fate Pero debía de tener Mucho cuidado Ya que se encontraba En un vehículo Altamente calificado Con armas nucleares Wey nos estamos dando Feo eh Eso perra Muchísima Esto te detendrá Hasta la corte marcial Vamos wey Una vez hemos derrotado La copia Era hora de ir a por Los coleccionables De este nivel Pero en este caso Son los pequeños aliens En donde después De haber conseguido Los cinco Y por haberlos entregado A esta máquina Conseguimos un nuevo trofeo Eso baby Todas las fichitas Si me lo había saltado Wey Que me fue el pedo Nos ha salvado Estamos agradecidos Vamos wey Es con el tel último Ahora si ya podemos Salir del nivel En eso debía Continuar con la historia Pero antes debía Enfrentarme al juguete Del tejado Un robot Increíblemente grande Donde tiene a su alrededor Pequeñas cápsulas Que almacenan Más juguetes enemigos Y aquí el trucazo Es cargar la energía De voz Ponerse en primera persona Y darle justo En su recto Esto lo que ocasiona Es que las cápsulas Sean liberadas Y saliendo así Y saliendo así Los enemigos No le entiendo Wey Ah no mames Wey Chance va a ser más fácil Nada más hacerle así Wey Porque no le No pude hacerle wey No me salía Que mamada de jefe wey Es que Es fácil Pero No le entendía wey Sabía que ese pollo Tenía algo raro Para este punto Ya tenemos 23 trofeos Pero aún nos hacen falta Bastantes Para este platino Es así que rápidamente Me dirigí al siguiente nivel En donde me encontraba Por fuera de los elevadores Y lo primero que hice Fue dirigirme Al cuarto de cableado Para hacer este puzzle De pisar los botones Y lo que haría esto Sería abrir la puerta En donde se encontraba Una ficha Lo que me arrojó Un nuevo trofeo Hostia Cableado y listo Wey Casi me caigo Espérate Después de eso Ya era momento De enfrentarme Contra Spide el Gunro Una araña horrible Que es muy fácil En serio Solo tuve que tanquearme Un par de sus ataques Todo el rato Estar tirando cargas De energía Y en poco tiempo Ya tenía mi trofeo ¡Muere perra! ¿Vamos? ¿Hay que esquivar Esas mierdas? ¡Muere perra! ¡Eso wey! El hijo Boss Lightyear En eso debía subir A lo más alto Para toparme Al señor ratón Y hacer su carrera Por las ventilaciones Para así conseguir La ficha Que necesitaba Para conseguir el trofeo ¡Ay! Casi no la agarro wey La gran carrera De los ductos De ventilación Continuando con la historia Nos encontramos Con Tiro al Blanco Y este nos dará Un desafío En el que debemos Recolectar Los 5 objetos Antes de que termine El tiempo Y si logramos Hacer esto Consiguiremos así Un nuevo trofeo ¡Corre como el viento! ¡Tiro al Blanco! ¡Vamos chiquis! En eso me topé Con Ghost Linger Un forajido En búsqueda de Pilín Al que no tenía Que tener piedad Pero aquí lo que pasó Fue algo raro Ya que cuando lo vencí No me dieron el trofeo Y de entrada Ya había pensado lo peor Que era un puto bug Pero leyendo un poco Los trofeos Descubrí que debía Derrotarlo de una manera No solamente Tirando lásers A los wey y ya Sino que debían De ser con láser cargado Por lo que regresé Al pasado Para lograr derrotarlo De la forma correcta ¡Dale! ¡Dale puta! ¡Eso wey! Era tanquearse Todo a morir Su puta madre Espérate No me dio trofeo Bueno Valió harta madre Wey ¡Ay! Tengo que derrotarlo Con esa madre cargada Wey Wey ¿Dónde le está dando La zaba? ¿Esa bala ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde va? ¡Vamos wey! Manos arriba Este era el que necesitaba Después de eso Era momento de ayudar A Jesse A encontrar a sus 5 critters Que estaban repartidos Por todo el nivel Y una vez conseguí Los 5 Obtuve el trofeo Wey Listo ¿Dónde se entrega Esto chiquis? ¡Saltó termonuclear 2018 Brother! Prometo no tocarte Estás segura Eres el juguete espacial Más encantador Que he conocido Era momento De dirigirme Al siguiente nivel Pero en esta ocasión Era el nivel Para derrotar Al malvado emperador Sorg Este es el combate Más épico Del juego Y no me duró Una chingada Ya que apenas Entendí Cómo derrotar Al desgraciado Se petateó Bien rápido Oh no mames No No valió la pena Wey Hacer esa mamada ¿Qué pedo? ¿Por qué no le doy? Vamos No te mames Me caí wey Cámara Vamos perra Una vez con Sorg Fuera de nuestro camino Era momento De ir al nivel Del aeropuerto Y casi al empezar Nos toparemos Con Rocky El cual nos tendrá Preparado un desafío Igual que el del tiro Al blanco Por lo que una vez Conseguí todas las pesas También conseguí Un nuevo trofeo Eso chiquis Victoria pesada En eso era momento De enfrentarme Por primera vez Al capataz Eso perra Este desgraciado Era facilísimo Wey Vamos Prospecto de la victoria Antes de terminar Con el nivel Debía de ir A la siguiente habitación En donde debía Trepar el avión roto Y llegar a lo más alto Para conseguir El trofeo Reciclaje de aviones Eso wey Reciclaje de aviones Nada más empezar El siguiente nivel Fui en búsqueda De Rex Lo que me arrojó El trofeo Eres mejor boss Que yo Este trofeo Consiste en buscar A todos los Rex Que estarán Por todos los 15 niveles Del juego Mira loco Ahí anda wey Eso wey Eres mejor boss Que yo En eso debía También conseguir El trofeo copiloto Y así de compas No entendí Cómo saqué Este trofeo Verás Para sacar la ficha Que estará cerca Del helicóptero Debemos de resolver Este puzzle Pero en serio No lo entendí Traté de apagar Las luces Que aparecían Con los botones Pero creo que No lo hacía bien Y ya en mi intento Desesperado Empecé a saltar A lo wey Por todos lados Y por un milagro Del cielo Hizo que apareciera La ficha Ah no mames No la entendí Wey No la entendí Nada más estuve Repitiendo el patrón Una y otra vez Hasta que saliera Wey Es superraco Piloto Así me la peló Wey Poquito después Era momento De ir a por Blacksmith El jefe De este nivel El cual es el jefe Más fuerte Contra el que me había Enfrentado Y esto por sus ataques Y luego para terminarla Todavía más de chingar Mi láser Era inútil Contra él Por lo que para lograr Derotarlo Debía de realizar Un mambo horizontal ¿Cómo me está dando Eso wey? Oh me la pelaste Pendejo Vamos a forjar Se ha dicho Para este punto Ya me encontraba En el último nivel Del juego Pero antes debía Regresar al capítulo 5 Para derrotar A Clown Top Pero no solamente Debía derrotarlo Sino que debía Hacerlo girando Todo el tiempo El láser Estaba estrictamente Prohibido Con este jefe Recuerda que para conseguir El trofeo Tenemos que pinches Girar wey Como locos Tengo que dejar presionado Porque es que Es que me agarra El timing Me agarra mal El timing Dejarle presionado Todo el tiempo Vamos wey Gira para ganar Y ahora solamente Me encontraba Un solo trofeo Entre el platino Y yo Y se trataba Del trofeo Es hora de que aprendas Lo que significa Jugar Oloroso Pete Para conseguir Este trofeo Debía de ir A la misión final Y derrotar Al Oloroso Pete Y a sus dos novias Que antes ya habíamos Derrotado en niveles anteriores Vamos a ver De que están hechos Desgraciados Uno menos Ahora va el grandote Wey Vamos wey Estoy muy cerca Este dura una barbaridad Listo Ya nada más que le queda El Oloroso Pete Me hizo una especie de parry ¿Podría ser? Vamos Woody Vámonos a la verga Wey Es hora de que aprendas Lo que significa Jugar Oloroso Pete Y tal vez con eso El trofeo platino Estoy orgulloso de ti Y ahora por fin Ha llegado el momento Del platino De 100 dólares Por fin Wey Por fin Por fin Lo tengo Así es Por fin Tengo este videojuego Y déjame te cuento Porque esto es muy satisfactorio Para mi De entrada Si vamos a buscar Un juego De 100 dólares En la tienda De Playstation Solamente salen packs De juegos Y aunque estuve tentado A esos juegos De Borderlands Decidí mejor Buscar un juego En físico De ese precio Y fue ahí Donde me topé Con Doom 64 En Ebay Y ay cabrón De entrada Decían que el juego Llegaría en dos semanas Y que crees wey Tardó más de un mes Y medio En tan solo Llegar a México Y luego tuve problemas Con la pinche aduana En donde me llamaron Y tuve que ir A la estación De correos Y para terminarla Todavía más de chingar No querían darme Mi paquete Porque el nombre Del paquete No era idéntico Al nombre De mi identificación Pero después De todo esto Por fin Pude jugarlo Para empezar Este platino Primero debía Conseguir dos trofeos Mi causa es justa Pero mi voluntad Es fuerte Y potencia De fuego impia Y para esto Primero me debía De encontrar En un cuarto De armas Para lograr Sacar la desintegradora Y a la BFG 9000 Y con tan solo Usarlas un poco Conseguí los trofeos Oye mira Pues para empezar El juego No se siente Tan lento Como yo lo pensé O sea de entrada No se siente tan lento Ahora quiero saber Ok lo tengo Lo tengo Necesitamos conseguir Dos trofeos En esta zona El primero El primero Es por usar Este De esta arma Mi causa es justa Mi voluntad Es fuerte En nuestro primer trofeo Hay que conseguir Otro trofeo Y solamente es por gastar Munición de esta arma Potencia de fuego impia Encuentra la desintegradora Listo Que listo Ahora con estos dos trofeos En mi bolsa Lo siguiente que debía hacer En este nivel Era aniquilar A todos los demonios Neta No entiendo Como 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 lo Lo derrotó Wey No No se como Cabron Oh No mames Pensé que lo había matado La puta madre Oh Puedo Mami A huevo Perra No mames Pero también me mató Wey Que pedo ahí Después de esos inconvenientes Tal parece que había aprendido Las mecánicas del juego Y es así Que enseguida Fui a por los trofeos Destroza y desgarra Y recorre el camino Esto porque ambos trofeos Los podría conseguir En el mismo nivel Tu perra madre Estaba aquí Es que si quiero derrotar A los que están acá Wey Ok Tengo muy poca vida Wey Esto ya Está tornando complicado Wey Vamos wey Destroza y desgarra Por fin Por fin Lo derroté Mata Un ciberdemonio Piecito Ahora Tengo que Abrir Sin mal no recuerdo Estos tres Aguanta Voy a guardar Wey Porque algo me dice Que esto va a estar Cabrón A chinga Pone 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 que Pone que Pone que ya La liberé Ah No mames Si ya estaba Bien liberado Wey No mames Me estoy tanqueando Todo como un puto Campeón Wey No mames Ese me hizo Chino de daño Wey Vamos wey Recorre el camino Algo Algo bien Wey Por fin Termina la misión De los niveles Perdidos Para este punto Ya me encontraba Muy cerca del platino Pero antes debía de usar Un sistema de contraseñas Que me permitiría Ir al mapa Número 30 Y gracias a este mapa Logre conseguir Los tres artefactos De la llave demoniaca Y de paso Sacar el trofeo Detectives secreto Que consiste en Abrir un área secreta Los secretos De Doom 64 Funcionan igual Que en cualquier Otro juego de Doom Ciertas paredes O puertas Te llevarán a habitaciones A las cuales Normalmente No podríamos entrar Y La persistencia Es la llave De la sabiduría Vamos Un trofeo más Consigue las tres Laves demoniacas En la campaña principal Y Perezoso secreto Dos trofeos más Es así que Decidí entrar A este nivel Donde todo está oscuro Con el propósito De eliminar A todos los enemigos Lo antes posible Mira nada más Qué chingón Recién entro al nivel Y ya me están dando De soplamocos Y lo peor Es que no sé No veo nada O sea No sé qué armas Son las mamalonas Dios Muérense Todas las perras Uy No sé cómo Estoy sobreviviendo A esta zona No, no mames Es que Nada más Me estoy moviendo Oh Tengo que esquivar esto Eso baby Qué divertido Termina el nivel divertido Y ahora ya me encontraba Con el trofeo Más molesto Del juego El trofeo Ni siquiera lo voy a intentar Pero para conseguir Este trofeo Debemos de iniciar Una nueva partida Y destruir Los 10 barriles Que estarán Por todo el primer nivel Ya que esto Lo que ocasionará Será abrir Una entrada secreta Que nos teletransportará A Hetik El nivel secreto Los coleccionables Chécate Este es uno Dos Tres Cuatro El número Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ok Ya derrotamos a ese Ahora ya nada más tengo que irme para atrás Agarramos heal No mames Algo acabo de hacer mal Y a ti también como a mi No conseguiste abrir la entrada A pesar de haber destruido Todos los barriles Relájate papito Porque ya te voy a explicar Qué es lo que sucede Verás la entrada Solamente dura Diez segundos Diez putos segundos Por lo que yo te recomiendo Que el primer barril Sea el último Y justo cuando estés Súper seguro De haber destruido El resto de barriles Lo más rápido posible Destruyas y gires Para entrar al portal Eso perra Vamos wey Ahora sí Oh qué mamada de nivel wey Nueve de diez Uno más wey Uno más Para este punto Solamente había un trofeo Más que tenía pendiente Y era el trofeo Artista del escape Y para conseguir Este trofeo Debía terminar el nivel No escape Y esto no es para nada fácil Ya que de entrada Tendremos que luchar Contra cientos de enemigos Muy fuertes Pero para nuestra buena suerte En nuestro inventario Tendremos un montón de armas Y si en algún punto No tenemos munición Podremos regresar al lobby A curarnos Y a tomar más balas Saramba biche wey Creo que me encuentro En el nivel más turbio De todo Doom 64 wey Ok ya empieza señores Se supone que tenemos Que acabar este nivel Acabamos este nivel Y habremos terminado Doom Ya te digo yo Que esta tarea fácil No va a ser wey Muérete perra Ya estás bien low Ok tengo un poco De la ametralladora Vamos perra Eso wey Escapista Vamos wey Lo he conseguido Lo conseguí Lo conseguí Desde que te vayas Dime cuál es tu juego De lego favorito Y muchas gracias Por ver el video Si te gustó No te olvides De darle un me gusta Y suscribirte Para no perderte Ningún video Además de que estar Haciendo directos En la plataforma Morada Platinando O solamente pasando Rato con ustedes Yo soy Shiri Y hasta luego